... Después de unos consejos publicitarios, ya hemos retomado la senda del análisis informativo y por eso voy a dar la bienvenida a los que nos acompañan. Hoy vamos a entrar de lleno, como les decía al inicio del atril, en un asunto que también es importante. El aniversario de los 25 años de la declaración de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. El otro día hubo un acto también muy interesante, que fue un hermanamiento que ya se ha hecho desde hace un año con distintos actos, eventos y hasta un estudio al que hoy le vamos a dedicar algo de tiempo. Porque son indicadores de si estamos siendo realmente sostenibles, si tenemos conciencia medioambiental en la isla de Lanzarote y también de Menorca. Y sobre todo, ¿cuáles son los retos de futuro? Así que nos hemos planteado una pregunta un poco genérica, pero con algún que otro detalle que además es actualidad en la jornada de hoy. Por ejemplo, la Fundación César Manrique ha solicitado, lo hizo ayer, la retirada inmediata de las desafortunadas, en este caso, e inadmisibles vallas publicitarias del Geoparque de Lanzarote. Así lo define la Fundación César Manrique. Aseguran que es casi un ataque medioambiental. Hemos escuchado a Eugenio decir que, aparte de que es una obligación informar a los que nos visitan y a los propios residentes de cuáles son las zonas específicas donde el geoparque puede ser más notorio, que las dimensiones de esas vallas son las de una señal de tráfico. Así que hoy les planteo, porque cuando hablamos de reserva de la biosfera, hay que tener en cuenta todo tipo de detalles. Y este puede ser un elemento. Un elemento a analizar o un elemento que se ha convertido en un arma electoral más. Vamos a preguntárselo a Rafael Juan González, que es el consejero, en este caso, de la Oficina de la Reserva de la Biosfera. Así que tiene información y un conocimiento exhaustivo de la realidad que nos ocupa. Rafael, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué opinión tienes con respecto a la evolución, primero, de los 25 años de reserva de la biosfera? Y esos indicadores que se han vuelto a medir, si es verdad que hay un incremento poblacional a tener en cuenta. Sí, efectivamente. Todos saben que desde el año 93 se crean las dos reservas de la biosfera conjuntamente, la isla de Menorca y la isla de Lanzarote. Y bueno, estamos celebrando el 25 aniversario. Y que efectivamente, en algunos aspectos de ese estudio que se hace, hay una divergencia, por decirlo de alguna manera, en las líneas estadísticas. Y una de ellas es el tema de la población, donde Menorca tiene menos de 100.000 habitantes y nosotros estamos en torno a los 150.000, un número un poco así redondos. Y que de esa población, 40,7 aproximadamente, está en la ciudad de Arrecife. Tengo aquí el dato sobre la densidad de población total. Y ese, bueno, a tener en cuenta, desde 1993, es decir, en los últimos 25 años, se ha incrementado la densidad poblacional en un 88%. Sí, efectivamente. Pero luego después, por ejemplo, tenemos otros datos que son prácticamente similares, como es el porcentaje de coches por habitante. El número de turistas, ellos tienen un turismo estacional, es decir, trabajan seis meses al año y ellos reciben en torno a 1.400.000 turistas en seis meses y nosotros recibimos 3.100.000 a lo largo de todo el año. O sea, hay cosas que son comparativas e interesantes. Lo mejor de este estudio, para mí, es que hay cosas en las que nosotros hemos avanzado y otras en las que han avanzado ellos y nos podemos compenetrar y aprender. Y, en definitiva, somos dos islas diferentes, pero no dejamos de ser islas y tener, pues, algunos problemas comunes. Y ahí es donde principalmente estamos trabajando, ¿no? ¿Problemas de gestión de residuos? Ellos tienen muchos problemas en gestión de residuos, problemas en el tema de abastecimiento de aguas. Ellos funcionaban hasta hace muy poco con acuíferos, van a comenzar dentro de poco a desalar. En eso nosotros estamos por delante, en el modelo de cambio energético. Nosotros ya lo hemos iniciado, ellos todavía tienen demasiada dependencia del fuel oil, nosotros también, pero nosotros ya estamos en ese arranque de los parques eólicos. Por cierto, que está a punto de licitarse el segundo parque eólico en breve. En definitiva, creo que ha sido un estudio muy interesante, en el que no lo hemos querido dejar solo en un estudio científico, sino acompañarlo de actividades culturales. Y el acto del otro día para mí fue muy emotivo y muy bonito, porque se hizo la presentación de este estudio, de los indicadores y de la encuesta. Y luego hicimos una presentación de un libro, en el que consistía en mandar dos poetas de forma anónima, o independiente, cuando quisieran ir ellos a Menorca, y dos de Menorca vinieron aquí, y tuvieron una visión ellos de la isla y lo reflejaron en diferentes poemas, en un libro que se editó que es muy interesante. Que se llama Miradas. Miradas, exacto, Miradas, y está hecho en los dos idiomas y demás. Y bueno, hemos intercambiado actividades de teatro, actividades musicales. Y en conclusión, somos un poco más ecologistas que hace 25 años, tenemos más conciencia ambiental. Vamos a ver, hay dos cosas. Se tiene mayor conocimiento, desde el año 93 se tenía muy poco conocimiento de lo que era una reserva de la biosfera. En la encuesta se refleja que hoy, no recuerdo si era el 70% o el 80%, una gran mayoría de la población sabe lo que es una reserva de la biosfera, conoce la reserva de la biosfera, y en eso hemos avanzado. Y en otros aspectos, bueno, pues hay un sector de población en el que hay que hacer trabajar muchísimo, porque sí que se ha descuidado un poco. De todas formas, también en esa encuesta se refleja que los que vivimos en la isla tenemos una conciencia medioambiental mucho mayor. Somos muy exigentes con nosotros mismos. Y hago siempre una pregunta cuando viene gente de fuera, es cómo ves la isla, ¿no? A ver si ellos de forma objetiva. Y desde luego somos muy exigentes con nosotros mismos, lo cual es bueno, y con eso nos ayuda a mantener un poco de... Voy a abrir un poco el debate, pero también por enlazar con la pregunta que te hacía al principio. Precisamente la Fundación César Manrique se está volviendo excesivamente exigente con el Cabildo de Nazarote con el tema de la cartelería del Geoparque. No, vamos a ver, es un tema a debatir en la isla, no solo con esta cartelería, sino con toda la cartelería. Tenemos ahí un tramo muy duro del aeropuerto hasta Recife, en el que tenemos que plantearnos si realmente antes llegabas a Lanzarote y ya te dabas cuenta que estabas en Lanzarote desde que te bajabas en el propio aeropuerto. O sea, olía a Lanzarote. Ahora ya el aeropuerto desapareció, la que era el aeropuerto bonito que teníamos o diferente y ahora encima tenemos un montón de carteles. Bueno, palabras de Alexis Tejera, que es concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de San Bartolomé, lo decía el otro día, la zona comercial o industrial de Playa Onda parece un carnaval. Y la entrada de Recife, y además simplemente por no cumplir la normativa. Entonces hemos hecho un trabajo, estamos haciendo un trabajo importante con todos los alcaldes de ordenación, de ordenanza. Están recogidas todas las ordenanzas, no sé si vale la pena hacer una o simplemente exigir que se apliquen las que están y corregir y adaptar toda la cartelería a la isla de Lanzarote. Siempre pongo el mismo ejemplo, el McDonald's que está en París, en los Campos Elíseos, no tiene el cartel de McDonald's. Está adaptado porque es obligatorio por la construcción, por las normas que tienen. Pero lo que habría que hacer es que todas estas empresas se adapten a nosotros, a nuestro entorno. Pues vamos a abrir un poquito el debate de Elia Hernández. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. De Ciudadanos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Somos más ecologistas, menos, tenemos más conciencia medioambiental? Sí la tenemos pero no la aplicamos. Yo la verdad es que me cuesta pensar que realmente tenemos más conciencia medioambiental por los desastres que hemos hecho en la isla en estos 25 años. Creo que la gente de antes, sobre todo la gente que tenía cultivo, la gente que se dedicaba pues en fin a las tierras, sabía lo que era cuidar realmente la tierra porque se veía cómo estaba todo de una manera totalmente diferente. Yo entiendo que vamos avanzando y que somos más población, pero incluso los mismos problemas que ahora plantean, gestión de residuos, yo no veo que realmente se está haciendo una buena gestión de residuos en Lanzarote. Entonces, mucha gente se queja de que, por ejemplo, el hecho de reciclar o de diferenciar en contenedores los diferentes residuos, cuando incluso desde dentro se nos dice que realmente no se está haciendo nada. O sea, que va todo para el mismo sitio. Entonces, claro, cuesta saber qué se está haciendo en la zona de residuos, cuesta saber qué estamos haciendo si realmente donde se acumulan desde, en fin, desde lavadoras hasta lo más pequeño, qué se está haciendo porque la isla es pequeña y entonces no sabemos si el sitio donde se está dejando las cosas realmente da mucho de sí con la cantidad de personas que somos y que esto va en aumento. Y otra cosa importante, lo que se estaba comentando ahora el tema de la cartelería, yo quisiera recordarles que es verdad que no existe una homogeneización de cartelería, pero que incluso en el Ayuntamiento de Arrecife, desde el principio de esta legislatura, desde Ciudadanos se planteó una moción precisamente para que se homogenizara y que se hiciera una ordenanza en condiciones de que no cualquiera podía poner la cartelería que quisiera y mucha gente se quejaba incluso del propio Mercadona que se permitiera a gente de propiedades privadas que les dejaran el hueco de la pared para poner esa grande señalización de un supermercado o de cualquier otro establecimiento. Con lo cual, si no cuidamos ni somos capaces de legislar para que las cosas avancen y al mismo tiempo tengamos un sitio más bonito, más limpio, porque realmente el tener ya el hecho de este tipo de cartelería da el aspecto de sucio, da el aspecto de, bueno, pues de que no estamos... De homogenización. Sí, y que no estamos tampoco en una capital que también sea turística, es decir, que estamos en otra cosa. O sea, que hay desbarajustes, si te vas luego a los pueblos y lo ves tan limpito que realmente están respetando más el medio ambiente, pues algo está fallando a nivel de la isla para decir que realmente todos estamos concienciados, una mayoría. Una cosita, en el tema de la recogida de residuos, la recogida selectiva, lo que acabas de decir no es verdad. La recogida, sí. La recogida ni la clasificación ni la en absoluto. Yo invito a que se vaya a la planta de residuos de Sonsama y se vea los porcentajes que se están recogiendo, son altísimos, desde luego además se contempla como uno de los mejores complejos medioambientales, no solo de Canarias, sino también de Europa. Evidentemente hay que seguir trabajando, pero los porcentajes de recogida de selectiva y cómo se está clasificando, es más, la que viene conjunta también se selecciona dentro de la planta. Por eso digo que es un bulo que no me gusta que se quede en el aire, porque la gente opina que da igual tirar una cosa en un lado que en otro y que todo va al mismo sitio y que no se hace absolutamente nada. De eso nada, se clasifica y los porcentajes son muy altos, muy altos, altísimos. Ojalá consigamos llegar al 100%, cosa muy complicada, pero animo a la gente que cuando hayan esas visitas a Sonsama se hagan y se constate en directo cómo está funcionando la recogida de los residuos en la isla de Lanzarote. Bueno, yo sigo aquí con los indicadores, sé que voy buceando en datos para ir aportando cosas, pero bueno, también con respecto al tema de la declaración o distinción de Geoparque Mundial de la UNESCO, se conseguía por parte de Lanzarote y Archipiélago Chinijo en el 2015 y desde entonces se ha dado valor a ese patrimonio geológico y sobre todo también, por ejemplo, el Geoparque ha servido para abrir esas rutas de senderos, el mantenimiento de muchos caminos, fincas, etcétera. De cualquier manera, la Fundación dice que esa cartelería es excesiva, se ha colocado principalmente en la carretera de Uga y La Geria, la salida del aeropuerto, también hacia Puerto del Carmen y hay quien dice que esta cartelería es información y otros lo definen como publicidad. Leticia Padilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Concejal de Podemos, ¿cómo ven ustedes un poco la evolución de la Reserva de la Biosfera y, por ejemplo, detalles o elementos como el que ha planteado esta semana la Fundación César Martínez? Hombre, yo entiendo la necesidad de informar, pero también entiendo la necesidad de justamente entrar en el espíritu de lo que estás informando. Este cartel en sí, hablando de este en particular, es bastante feo, que si no es algo que llame la atención incluso el turista. Cuando hemos acostumbrado en algunos otros lugares en Lanzarote a tener carteles muchísimo más bonitos. Entonces, vemos… Es una señal de tránsito. Sí, pero no es bonito y está señalizando algo que sí lo es, que es un orgullo tener este geoparco y lo que haya supuesto. Hablaban antes los compañeros de algunos pueblos, en Teguise, por ejemplo, no está permitido lo que se permite en Arrecife, que son las cartelerías en las fachadas. No se puede tocar, no se pueden poner. Entonces, si en algún ayuntamiento sí es capaz de hacerlo, en Arrecife yo creo que debería de seguir el mismo camino. Hablaba Rafael Juan de todos los avances que se están haciendo en el tema medioambiental. Y es cierto que Lanzarote va avanzando a grande escala, en proyectos grandes, pero seguimos todavía trabajando muchísimo plástico en nuestro supermercado, demasiado. Usamos mucho el plástico en nuestras tiendas, usamos mucho el plástico para vender souvenir al turista, usamos plástico para todo. Y yo creo que para poder llegar a resultados a gran escala hay que empezar por los pequeños detalles. Estos pequeños detalles que hacen común que en una isla de Lanzarote tenga plásticos y bolsas volando por la isla. Porque a pesar de estar cobrando las bolsas, sigue habiendo bolsas volando por la isla. Entonces, hay que encontrar la manera de suprimir completamente esto y que los supermercados que nos venden alimentación, hablo de los grandes porque los pequeñitos cada vez lo hacen menos, pero en las grandes superficies, por ejemplo, encontré la manera de no usar tanto plástico en los supermercados teniendo la realidad que tenemos en esta isla. Y solo decirle a Delia que es verdad que hace muchísimos años no funcionaba la planta de Sonsama, pero yo sí he estado allí y yo sí he visto cómo abren nuestras bolsas de basura de la gente que no recicla, también porque los ayuntamientos o ni al Cabildo pone facilidad para poder reciclar. No es fácil en algunas calles encontrar contenedores de reciclaje, cómo abren las bolsas y separan nuestros residuos en diferentes categorías. Yo sí he estado allí y me sorprendió porque pensaba igual que tú. Era un bulo que circuló y la verdad que yo invito a ir incluso con niños para que sepan y vean la importancia que es reciclar en nuestra isla. Naira, cuál es un poquito la percepción de la agrupación socialista por Lanzarote. Tengo aquí un dato con respecto, imagínense, al consumo del suelo. Es decir, realmente se está construyendo mucho en la isla de Lanzarote o de Menorca con fines urbanísticos. Bueno, pues dice este informe de ambas reservas que las tendencias en ambas islas han sido parecidas. La construcción vista a través de la cocesión de licencias municipales de obra nueva fue importante en las dos islas hasta los años 2007-2008, lógico, ¿no? Sobre todo porque ahí existía la burbuja inmobiliaria en toda España. Y desde entonces los valores tanto de número de licencias como de superficie a construir se han mantenido bajos y parejos. Entonces, a veces cuidado con la percepción que tenemos y luego la realidad. Y una cosa son los datos y otra cosa es, no sé, pues una idea genérica que podemos tener porque lanzamos mensajes también desde los medios de comunicación que no se ajustan a lo que está ocurriendo realmente. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? De la evolución de la reserva, de la posición de la fundación. Para continuar un poco con el argumento que estaba ofreciéndonos ahora Leti, sí es cierto que nos encontramos con la gran dificultad, sobre todo en el municipio de Arrecife, de no encontrar contenedores. Creo que eso ha cambiado poquito a poquito, pero es cierto que cuando queríamos hacer reciclaje de cualquier tipo teníamos que llevarnos nuestras cosas en en el coche en busca de un contenedor donde dejar o donde depositar el plástico o donde depositar la ropa usada. Por ejemplo, el de la ropa usada, vamos, es que había que recorrer todo Arrecife para encontrar donde depositar, por ejemplo, este tipo de cosas que teníamos en casa y que queríamos desechar. Con respecto a la cartelería, a mí se me venía ahora a la cabeza que cuando caminamos, los que hacemos senderismo, cuando caminamos por la isla, observamos cómo se ha colocado determinada cartelería que es muy acorde con el medio ambiente, entonces eso hace que te preguntes por qué no se ha acudido a este tipo de elemento para señalizar una cosa que entiendo que es obligatoria, porque todos entendemos que sea obligatoria y que nos digan, pues si tienen esa calificación, tienen que publicitarla, pero sí que creo que es un debate muy bueno el que ha abierto la fundación en este caso. No creo que sea electoralista, sino que es por preocupación que deberíamos tener todos por nuestra isla y es interesante porque estamos en el momento de criticar si eso no es bueno y luchar para que se cambie. Si te genera una presión. Claro, la realidad es que no queda nada bien, o sea, son muy grandes y hay muchísimas formas de señalizar que nos encontramos en una zona como puede ser el... Yo tengo que decir una cosa sin entrar para nada a valorar el tema de la cartelería, porque es que desconozco ahora mismo también la ordenanza, igual ahí nos puedes ayudar un poquito, porque has hablado de una ordenanza insular, pero luego también el tema competencia municipal. En el caso de San Bartolomé, que es atroz, no existe esa ordenanza municipal. Existe, pero no se aplica. No se aplica. Todos los ayuntamientos la tienen. Ahora nos hablas de la regulación, que yo creo que también es importante para saber si es que hay que crearla o hay que exigirla en su aplicación. El otro día iba caminando por el volcán del Cuervo con unos familiares y hay dos carteles muy interesantes. ¿Cómo te explican la evolución incluso del mar de lava y la localización y el nombre de los volcanes? Bien, estos carteles tienen el sello del geoparque, pero están quemados por el sol. Quizá ahí es donde también hay que anticipar esa verdadera información y el mantenimiento un poco del feedback que se quiere dar a los visitantes y no tanto a lo mejor con simplemente un cartel que diga que somos geoparque. Sí, vamos a ver. Yo, por disculparme, el geoparque recientemente lo comentabas tú. Se ha obtenido en el 2015, si mal no recuerdo. Y bueno, se va aprendiendo a verse de golpes, ¿no? O sea, como dices tú, esos carteles son puestos por ellos. La cartelería que alababa Naira también es puesta por ellos en los diferentes senderos y caminos. Y bueno, y ahora pues están con esta porque bajo mi punto de vista la UNESCO les exige, pero también les exige a la Reserva de la Biosfera. Lo que hemos hecho desde Reserva de la Biosfera es colocarlo dentro de los aeropuertos, la cartelería en espacios cerrados porque te obligan a informar para cumplir los parámetros. Bueno, a ir buscando una solución y seguramente se encontrará, ¿no? En definitiva, lo que decía de las ordenanzas es que cada ayuntamiento tiene una ordenanza de cartelería, pero que no se cumple. Si nosotros fuésemos capaces cada ayuntamiento de Lanzarote de hacer cumplir su propia normativa, prácticamente no tendríamos que hacer ninguna nueva y se corregiría pues el 80 al 90 por ciento de esa cartelería que está sobredimensionada. Bueno, la mayoría no tiene autorización para ponerse. O sea, cualquiera abre algo en Arrecife principalmente o en Playa Onda o coloca un cartel y no tiene licencia para colocar ese cartel. Y no pasa absolutamente nada. Cuando se hace una construcción se pide la licencia. Bueno, cumpliendo ese parámetro solo, el 90 por ciento son ilegales. Si se exigiese. ¿Y las grandes marcas pueden condicionar, digamos, su estética al entorno y al contexto insular? De hecho, lo hacen en muchos sitios. Poníamos el ejemplo aquel que es muy evidente. Lo que se trata es de qué hacer cumplir. Se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Yo llevo un año en la reserva. Cuando llegué ya me encontré un documento que se llama Biocrit, que hace un análisis de todo el paisaje de Lanzarote. Y ahora tenemos el Biodrit, que lo vamos a presentar el día 21, que son las directrices para corregir eso. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención. Hay un número demasiado grande de gasolineras en la isla de Lanzarote. Creo que tenemos en torno a 48 o algo así. Bueno, no es un número lo estoy diciendo de memoria. Pero sin embargo, si fuésemos capaces de pintar todas esas gasolineras los techos de blanco, simplemente pintarlos de blanco el impacto sería mucho menor. O quitar esos logos que tienen de casi cinco metros. Pero corregir solo esos techos de esas pérgolas pintándolas de blanco. Viene además en el documento la imagen hecha a ordenador y es un trabajo magnífico. Estamos ahora en ese proceso de presentar ese documento, reunirnos con todos los dueños de la gasolineras y sería un impacto mucho menor. Creo que hay una conciencia muy importante. Los alcaldes están concienciados, todos estamos concienciados y ahora tenemos que dar ese segundo paso de aplicar las ordenanzas y adaptar esa cartelería a la isla de Lanzarote para recuperar aquello que teníamos cuando teníamos menos población y no teníamos las grandes superficies en la isla. Y respecto al plástico, sabes que hay una normativa que en el 2020-2022 progresivamente va a ir desapareciendo y hemos intentado, hemos mantenido reuniones con los representantes de los supermercados, pero es muy complicado. Ellos se acogen a la normativa europea y a la normativa del gobierno para reducir en esos tiempos. Hay algunos que se han adelantado. Bueno, pero los consumidores podemos decirle perfectamente a la señora, no me ponga plástico para 100 lagos. Yo ya lo hago cuando voy a comprar, porque además el doble empaquetado no lo permiten. Sí, el doble empaquetado tú vas y lo pides. Yo es que llevo a casa y luego lo pongo yo en otro griego, o sea, para que tengo tres bolsas. Yo quería hacer un... Solamente insistir con el tema de la cartelería en el aeropuerto. La imagen que se da a los turistas cuando bajan. La verdad que a mí cada vez que llego a lanzar este de viaje, me choca muchísimo en comparación con el lugar del que vengo. Porque en los demás aeropuertos no he encontrado nunca carteles tan grandes de grandes superficies, de casinos, de... Eso parece Las Vegas. Y la verdad que tener fuera del aeropuerto una isla tan maravillosa, con un paisaje tan único, y ofrecer la primera visión de nuestra isla, unos carteles luminosos como si fuese eso... No es el trabajo que hay que hacer con AENA. AENA sigue siendo un tema estatal, se han convertido en los aeropuertos todos iguales en grandes centros comerciales. Yo creo que es algo que habría que mirar. Nos obligar a entrar por zona comercial y salir por zona comercial. Lo que pasa es que AENA parece que quiere rentabilizar cada centímetro. Y tampoco se trata de eso. Y que por cierto el aeropuerto ha ido a peor en su imagen, en su estética, en el cuidado y mantenimiento de su entorno. De todas formas hay una cosa importantísima en el desarrollo sostenible y es bajar la huella de carbono. Y se baja en todo. Es decir, no podemos seguir creciendo en turistas porque los vuelos producen una huella de carbono muy alta. No podemos seguir consumiendo territorio, no podemos seguir teniendo coches. En definitiva hay que pensar en eso. Yo creo que estamos en un momento en el que habrá que hablar de mantenimiento de lo que tenemos con crecimiento. Si no hablamos de decrecimiento, pero sí mantenimiento de lo que tenemos y rentabilizarlo ecológicamente, rentabilizarlo desde el punto de vista de desarrollo sostenible. Porque la huella de carbono tenemos que disminuirla todo. Y esto es una reserva de la biosfera y tenemos que empezar a trabajar en ese sentido. Tenemos que ser referente del resto de los territorios mundiales y nuestra principal misión es disminuir la huella de carbono. Y se disminuye pues no teniendo un crecimiento, manteniéndonos y siendo cada vez más responsables. 8 y 57. ¿Quieres hacer el recordatorio, por cierto, de que hoy los jóvenes se van a movilizar, que hay una revuelta verde? Sí, la verdad que sí. Salió de una chica de un país ahí en el norte, en Suecia. No quería equivocarme, sí, me da. Que cada viernes decidió ponerse delante del instituto o del parlamento, ahí de su país, con un cartel luchando contra el... Con las dimensiones que marca la ordenanza. Ella sí, con su cartelito de cartón. Además, ella había acudido al Congreso y lo había explicado todo lo que consistía. Contra el cambio climático y se hizo viral. Y ha llegado hoy el Lanzarote. Los jóvenes también se han sumado a muchísimas manifestaciones que ha habido en el resto de Europa. Y de 9 de la mañana a 2 de la tarde estarán en el Puente de las Bolas e invitan a cualquiera que quiera sumarse a apoyarles en su reivindicación contra el cambio climático. Son 13 los carteles estos del Geoparque, que se han distribuido todos en los márgenes de las carreteras y ninguno está, es verdad, en espacios protegidos. Y digamos la estética que nos puede gustar más o menos, porque es verdad que se pueden diseñar de otra manera, quizá también se pueden adaptar a la isla de Lanzarote y hasta en sus materiales. Pero se han inspirado, según leo aquí, en un artículo de la provincia, en unos carteles que se colocaron en el Geoparque Mundial de la UNESCO en Islandia. Y entonces, bueno, pues esa referencia ha servido para ubicar los que hay en Lanzarote. ¿Qué opinan ustedes? Pues ya saben, pueden buscar la información en www.lanzarotdigital.com y ponerse un narito de arena. Y así, a lo mejor, entre todos, tenemos una idea de si este asunto importa o no, si hay que tener más mimo con lo que ocurre en nuestro entorno. Les quería preguntar por un tema, que es el de Ernestina Salces. Ayer vino a la tele a pedir ayuda, entre otros motivos, porque dice que es una mujer de 62 años que vive prácticamente de los convenios de empleo, los va enlazando unos con otros en distintas administraciones y el montante económico que recibe, que tampoco es mucho, le permite seguir viviendo, porque está ya fuera del mercado laboral. O ella se siente así. Mujer con 62 años, pues asegura que es muy difícil que la contraten. El otro día le dieron de baja en el Ayuntamiento de Recife. Estaba trabajando en las bibliotecas municipales, coordinando distintos proyectos, bueno, ayudando con la base de datos, etc. Y no pasó el periodo de prueba, que es de unos 30 días. Les quiero preguntar si hay que ser un poquito más flexibles, entendiendo un poco las circunstancias que rodean a este tipo de trabajadores. Porque ella asegura que en el Ayuntamiento de Recife, pues no se ha sido sensible con su causa y, bueno, lo fundamental es que ha ido todos los días a trabajar y que a ella muestra buena voluntad de trabajo, aunque la técnico que evalúa un poquito ese trabajo, pues parece que no estaba contenta. Bueno, ¿qué opinan? No sé si conocen el tema. Es increíble, bajo mi punto de vista, es increíble que el Ayuntamiento de Recife esté desechando trabajadores cuando, por otro lado, está constantemente quejándose de que todos los problemas que hay o que vemos diariamente en nuestras calles y diariamente sufrimos los que vivimos en Recife es por culpa de la falta de trabajadores municipales. Aquí quizás habría que centrarse más en el hecho de la dificultad que tienen los que nos están gestionando en dirigir a esos trabajadores, más que en la propia idiosincrasia del trabajador en sí. Vemos diariamente o veíamos hasta hace pocos días como las personas o trabajadores relevantes de Recife se marchaban a otros municipios. Hay técnicos del Ayuntamiento de Recife en el organismo recaudador. Hay trabajadores del Ayuntamiento de Recife en el Ayuntamiento de San Bartolomé, en el Ayuntamiento de Teguise. Y sorprende muchísimo, encima más por el día señalado que era el que se despidiera a esta persona. Bueno, se le dio de baja, ¿no? Porque como no superó el periodo de pruebas, se le dio de baja. Sí, pero... Se la expulsó del programa. Sí, sí, pero quizás habría que pensar un poco más en cómo se está distribuyendo el trabajo, quién lo está supervisando y cómo se está controlando la actividad. Porque muchas veces no es que la persona que se encuentra en las dependencias municipales no trabaje, sino que no le especifican qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. No podemos siempre echar la culpa a los trabajadores porque es importante muchísimo la persona que esté por arriba y cómo organice la gestión diaria. Por aquello de que si el pastor no está, ¿no? Si las ovejas se van de fiesta. Exacto. Que ella decía que le habían exigido más rendimiento. Pero, por ejemplo, con el tema del sistema informático que reconoce, ella hizo un curso, asegura, en Gran Canaria, de auxiliar de biblioteca. O sea, por lo tanto, para el desempeño de las funciones que tenía por delante, según nos comenta, estaba perfectamente formada. Pero que solamente había un ordenador para cinco personas. Entonces, para hacerse un poco con el sistema informático, pues les costó. En 30 días, no sé. Y también es que estamos hablando de un perfil muy específico, ¿no? No, y estamos hablando de, claro, estamos hablando además de convenio que firma el Ayuntamiento con el INE muchas veces para sacar algunas personas y algunos perfiles con dificultad para encontrar empleo, justamente para echarle una mano durante unos meses. Entonces, un perfil bastante delicado, como es mujer de más de 60 años, ahora mismo volver a entrar en este tipo de convenio le va a costar muchísimo y volver a encontrar un empleo le va a costar también mucho más. Entonces, yo creo que si realmente firmamos convenios con el INE desde la institución para intentar ayudar a cierto tipo de perfiles, hay que ser muy sensibles a la hora de valorar el trabajo que se hace y en la situación en la que se encuentro. Yo, la verdad, que le mando todo mi apoyo. Y espero que el Ayuntamiento recapacite en la manera de contratar. No es la primera vez que veo, porque yo los he visto también, en algunos decretos firmados, como que algunos trabajadores no pasan el periodo de prueba. Y me gustaría saber por qué. Porque para que alguien no pase el periodo de prueba, y esto suele pasar a menudo, tiene que hacer algo muy fuerte. Hombre, pues no acudir, digamos, a su puesto de trabajo y a veces, no sé, faltar el respeto o ser hasta agresivo. Pero suele pasar a menudo que no pasen el periodo de prueba y busquen a otra persona. Entonces, yo creo que en este tipo de perfiles hay que ser especialmente sensible. ¿Dele algo que decir con este tema? Sí, sí. Más que nada... ¿Qué dicen tus notas? No, más que nada, porque da la casualidad de que respecto a este tema, nosotros sí que pedimos, cuando se empezaron los primeros convenios, que por favor, al acabar los convenios, se nos pasara una memoria, qué tipo de trabajadores estaban, cuáles habían sido las circunstancias. Pues, como bien dice, si a alguno se le había dado de baja el porqué. Bueno, es verdad que algunos eran porque no acudían al puesto de trabajo durante varios días seguidos. A ver, eso es evidente. Pero claro, esos informes nunca los hemos tenido, porque también nosotros tenemos nuestra sospecha de que incluso no se está respetando el hecho de que, bueno, que tienen que ser nuevos trabajadores, sino que incluso algunos, no es el caso de esta señora, sino que incluso algunos, veíamos exactamente a los mismos convenio tras convenio. Entonces, como desde luego la información no se nos facilita, no sabemos ni a quién se está contratando, ni por qué, ni en este caso el tema de las despedidas, ojalá fueran tan rigurosos, incluso con el propio personal del ayuntamiento, ¿no? En vez de, a lo mejor, con personas de convenio, y más cuando se les está pidiendo información que se nos facilite para saber cómo están yendo estos convenios, porque entendemos que igual no están siendo del todo claros. Pero, vuelvo a repetir, como no se nos pasa la información, como no sabemos exactamente ni cuántos trabajadores, ni a cuántos se les está dando de baja, ni al porqué, ni nada de nada, pues estamos, pues como lo que le ha ocurrido a esta señora, con lo cual no vamos a saber la información, evidentemente ya muestra sus quejas, como es lógico, pero como no existen informes, no vamos a saber cuál es la realidad, pero no solo de ella, sino de todos los trabajadores que están pasando por convenio por el ayuntamiento. Rafa, ¿hay que decir? Por cierto, el otro día, en la calle donde vives, vi a unos operarios del ayuntamiento de Arrecife, que creo que están, bueno, pues modificando las aceras, que menos mal, y también colocando nuevas farolas, ¿no? Y ahí había gente mayor, es decir, abuelos que ayudaban a esos técnicos, digamos, cualificados, pues algunos con la pala y la carretilla. Igual que estamos viendo, efectivamente, en los márgenes de las carreteras, también a mucha gente limpiando, y mucha gente que a veces tú dices, no tienen otra posibilidad ahora mismo, cerca que no sea la administración pública para echarles un cable, ¿no? Claro, es que lo comentaba Leticia, ¿no? Hay que tener cierta sensibilidad con esas personas que no consiguen trabajo en otro tipo de empresa, sobre todo en la empresa privada, ¿no? Y bueno, esto también tiene la función de paliar, ¿no? De paliar un poco las circunstancias en las que se encuentran esas personas. Si encima son buenos trabajadores y se les puede formar para que consigan trabajo en otro sitio, pues mucho mejor. Por eso son convenios casi siempre semestrales y lo que hacen es cumplir esa labor social, principalmente. Antes de finalizar, me gustaría, hay una noticia muy interesante que a mí me gusta mucho, y es que el Arrecife en vivo acaba de ser premiado como el mejor festival de mediano formato de toda España. Y bueno, pues es de las cosas de las que nos podemos sentir orgullosos y felicitar a la empresa H. Smith, pues porque han tenido esa constancia, ese trabajo que se ha hecho, y bueno, es de las cosas que en Arrecife, pues bueno, va obteniendo premios. Sí, va obteniendo premios y según nos dicen también algunos en la oposición, va caminando solo. Que a veces, afortunadamente, sí. Bueno, costa arrancarlo, pero funciona. Ha costado efectivamente arrancarlo, pero que ya, digamos, la participación está más que garantizada y han conseguido además el aval de instituciones como el Gobierno de Canarias, que pueden darle una continuidad. El propio Cabildo también. Ya para terminar, ¿cómo están imaginando ustedes o preparando la campaña electoral? Hace poco hablábamos del cambio de las campañas electorales, pues de la campaña tradicional del famoso meeting y del buzoneo y de la propaganda a redes sociales. Pero ahora me da la sensación de que vuelven ustedes al vis-a-vis y a la puertita y a la proximidad. ¿Cómo lo están haciendo? Pero es que eso nunca debería perderse. O sea, la proximidad y el vis-a-vis. Hay mucha gente mayor y hay mucha gente en la isla que no tiene el acceso a las redes sociales que pueden tener los jóvenes. Y es más, siempre tenemos que estar cerca del vecino y del ciudadano para conocer sus inquietudes o qué es lo que falta o qué es lo que sobra, como pudiera ser la cartelería del Geoparque en Lanzarote. Por lo tanto, es lógico y normal que se hagan campañas no solo a nivel mediático, sino también en el día a día con la gente de Arrecife y con la gente de Lanzarote en general. Pero eso debería ser siempre. Ese político que se encierra en su despacho o que no es capaz de pararse diariamente en la calle a hablar con sus vecinos es lo que debería ser anormal. Y creo que debería fomentarse más no solo en periodo electoral, que saliera más a la calle, que se estuvieran más en contacto y sobre todo en sitios tan pequeños como puede ser Lanzarote. Hay mucha gente que tiene reparos en hablar, por ejemplo, con los que nos gobiernan en Arrecife porque los ven tan cerrados y tan apartados de lo que es la sociedad que les cuesta. Y eso no debería ser así. Por lo tanto, Usoa, es normal que acudamos en periodo electoral al puerta a puerta. Bueno, pues puerta a puerta, en este caso por parte de la agrupación socialista por Lanzarote, además de otros medios, ¿no? Fíjate que estoy leyendo aquí. Nosotros por economía no creo que podamos tener las grandes campañas. Y hablando de la reserva de la biosfera, ha pedido que no se utilice papel, que me parece una idea estupenda y además es un compromiso que pueden asumir todos. ¿Para qué? Porque al final es que el papel lo coges y a veces es que ni lo miras directamente al reciclaje. Al reciclaje. ¿Cómo se imaginan ustedes la campaña electoral o cómo la están planteando? Hay que combinar las dos cosas. Hay que combinar los encuentros con los vecinos y con vecinas y hay que trabajar y estar presentes en las redes sociales. Nosotros tenemos claro eso. Con los vecinos estamos todo el año. Como estaba diciendo Naira, además nosotros colaboramos muchísimo en Podemos a Recibir, por ejemplo, pues estamos trabajando y colaborando con la plataforma de la vivienda. Participamos en el Foro contra la Violencia de Género y en otros colectivos y otras asociaciones de vecinos. Entonces estamos constantemente en contacto con la sociedad civil en la calle. Pero también hay que estar presente en las redes porque mucha juventud ahora mismo se mueve en Instagram y se informa en Instagram. A mí todavía me sorprende y me cuesta acostumbrarme, pero es así, es una realidad. Y han demostrado algunos partidos políticos en las últimas elecciones en Andalucía que el peso que tenían las redes sociales a la hora del voto era muy importante. Bueno, el propio Brexit, ¿no? Lo que pasa es que ahora, que estaba leyendo ahora... Hay que combinar las dos cosas. Claro, con el riesgo del fake news y de las presiones sociales paralelas en esta situación en la que cualquiera aprovecha la coyuntura para decir, bueno, a ver, un globo sonda. O bueno, a ver, ¿cómo reacciona en este caso la opinión pública? No, pero como estaba diciendo, Naira, depende del perfil al que te quieres dirigir. Hay algunas personas que no usan las redes sociales y no están. Están en la calle y lo que piden es un cara a cara. ¿Serían partidarios ustedes de filtros como, por ejemplo, Whatsapp, que prepara otra función contra la difusión de las fake news con una aplicación... Hacer mucho daño. ...que corrobora y lamenta la autenticidad, ¿no? Las noticias falsas hacen muchísimo daño a todos los partidos y a todos los niveles. Y yo creo que cuando un partido político quiere trabajar de manera limpia, no puede difundir este tipo de cosas. A mí, yo, por ejemplo, uso mucho las redes sociales. Una cosa que no soporto es difundir algo que no haya contrastado antes. Porque nos llegan noticias de todo tipo. ¿Tú has sido víctima, por ejemplo, no sé, de un perfil falso? Sí, en las redes muchísimas veces. ¿Cómo testeas eso? Sí, bueno, pues se ve en el historial de una persona. Que te llega un amigo que tú dices, pero si esa foto no es porque yo lo conozco de otro lado, que se la robaron la foto. Insultos, amenazas, el boicot de alguna publicación, por ejemplo, de una moción presentada, lo que sea. La gente sí lo suele hacer. Pero bueno, esto es el día a día. Las noticias falsas que se van compartiendo son más peligrosas todavía. Y yo creo que desde los propios partidos tenemos que ser conscientes de que estas cosas las tenemos que frenar. Sí, un código ético. Delia. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Primero, en lo de las falsas noticias. Yo creo que tenemos que estar vigilantes y no ser generadores de ello. Yo he recibido, como bien dices, muchos vasas, sobre todo de noticias que ya han sacado, que han sido también, Bulo, en años anteriores. Y yo digo, otra vez nos vuelven a poner, otra vez lo mismo. O sea, ya te das cuenta, ¿no? Y incluso alguien que te llega y se lo devuelve y dice, mira, esto no es real. O sea, míralo bien y demás. En cuanto a lo de las campañas, yo creo que es importante, evidentemente. La tecnología es primordial en el siglo XXI. Pero creo que hay que compaginar ambas cosas, porque como bien dice, sobre todo, lo que estamos en los municipios y en más cercanos, sabemos que todo lo que es las campañas electorales municipales son de cercanía, de cercanía con la gente, de que te vean, de que te conozcan, porque normalmente la gente suele votar a alguien que conoce en todo el tema local antes que, por ejemplo, en lo nacional, ¿no? Entonces creo que sí que se puede compaginar ambas cosas, ¿no? Y no desechar la tecnología, porque está ahí y también hace su función, evidentemente, quitando la parte negativa, que es todo lo que alguien pueda generar o intereses que puedan manipularla de alguna manera, pues eso hay que, yo creo que hay que corregirlo y ahí, como bien dices, si WhatsApp está por la labor, es importante porque hay que ir poniendo como cortapisas para, sino al final nadie va a terminar de creerse nada y vamos a estar en una desconfianza que no es lógica. Hay que tener confianza, contrastar. Un segundo, es que me vino a la cabeza, por ejemplo, que muchos de nosotros hemos aprovechado nuestras redes sociales para hacer pequeñas denuncias públicas, por ejemplo, el hecho de que no han asfaltado una zona de la calle o el hecho de que hay una señal de tráfico caída durante muchísimo tiempo y a través de nuestras reclamaciones en esas redes hemos visto como el propio ayuntamiento ha corregido o ha tratado de subsanar lo que se ha denunciado. Entonces es evidente el poder que tienen, en este caso, las redes sociales. Sí, bueno, antes de entrar me pasaban una noticia que realmente no era verdad. Era, ponían imágenes del accidente de Etiopía y se veía del Boeing, del modelo que es, ¿no? Y se veía un avión de cuatro motores y el que se ha caído de dos motores, ¿no? Y te lo dan ya como una noticia y te das cuenta porque, sabes, el otro tiene, este tiene dos. Yo creo que se van a imponer las redes sociales, pero tenemos que, la campaña esta va a ser, y todas van a ser, en principio van a ser de combinadas, ¿no? De hablar con los vecinos, de estar juntos, pero evidentemente cada vez se van a imponer más las redes sociales. Los medios de comunicación, que a su vez hacen uso de las redes sociales, hay muchos programas en televisión que lo que hacen es poner este flash de muchas imágenes de redes sociales y trabajar en ellos. Y van a seguir teniendo una importancia tremenda, sobre todo la televisión, en muchos hogares, en muchos hogares de mayores, principalmente. Por eso el miedo que tenemos algunos a los partidos estatalistas grandes, al PP, al PSOE, porque se focaliza principalmente en ellos, pues porque tienen mayor capacidad económica para desarrollarlo. Pero creo que esta campaña va a ser principalmente combinada, donde cada vez va a coger mayor peso las redes sociales. Bueno, pues nos tenemos que despedir, nueve y cuarto. Hemos cumplido el compromiso de estar con ustedes, bueno, pues ofreciéndoles información y opinión, entrelazados estos dos elementos, para que ustedes también tengan una composición del lugar, pues más certera. De cualquier forma siempre digo que la verdad pertenece a cada uno, así que ustedes saquen sus propias conclusiones. Una mujer víctima de violencia de género, con tres hijas menores, se enfrenta a un desahucio en Arrecife y, en principio, el diputado del Común, que es la última hora que queremos compartir, se hace cargo o se ha comprometido, ¿no?, a echar un ojo a la situación y ayudarla en la medida de lo posible. El desahucio es para el 17 de mayo. Fue una noticia ayer por la tarde, que nos llegaba casi por la noche ya, de que el diputado del Común se va a interesar por el caso de Virginia y van a hablar tanto con el Gobierno de Canarias como con el Ayuntamiento de Arrecife para saber si están al corriente del caso y qué es lo que se piensa hacer. Pues 9.16, gracias a todos. Pasen un buen fin de semana. No sé si se pondrán la mascarita. Yo voy a descansar. Ir mucho a la playa. Bueno, el próximo lunes nos encontramos aquí, si quieren, a partir de las siete y media. Que sean felices. Chao. 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 Gracias.